Mi querida Ale, como lo viste, estoy un poco disperso cuando todavía estoy en shock y realmente sí me afecta tu partida porque sentía que la familia estaba completa y ahora vas, pero como lo dijimos siempre, donde tú vayas vas a vivir ya, como esas cosas, y nadie me llaman. Y este es el día que volví, miren. Qué hermoso. Muchísimas gracias. Qué hermoso eso. Muchísimas gracias. Este día que volví, me agradezco que la nación es igual. Y aquí también está otro momento. En este momento, en ese momento, toda la familia en contacto, no solamente necesitamos frente a la cámara, sino el equipo completo. Y como digo, Rudia, después de estando aquí en Cuba, habíamos encontrado dentro de una fórmula maravillosa. Sin tener que desmerecer el mérito de los que otros, esta familia realmente se sentía cómoda. Cada uno de nosotros tenía su espacio, con respeto, con amigos, y con los venidas, ¿me entiendes? Realmente me duele muchísimo, ¿no? Te dejes que decirte a cada uno de ellos, Alejandra, ha sido bastante inesperado. Pero, te amamos tanto, y como lo mencionas, estar en paz, estar tranquila, y nosotros celebramos eso. Celebramos este, esta decisión que no fue, que no fue el momento fácil. Celebramos este, esta decisión que no fue, que no fue, que no fue el momento fácil. ¡Gracias! ¡Gracias!